estoy filosófica hoy la placa base es la masa de la pizza donde vamos a poner todos los componentes la placa base es un circuito grande donde vamos a tener todo el soporte para todos los componentes del ordenador no por ejemplo vamos a tener aquí normalmente tienen esta esta forma vale pero puede variar no depende del fabricante y estas cosas entonces vamos a tener aquí primeramente el zócalo de cpu vale esto sería el zócalo de cpu que es donde se va a poner el procesador y ahora digo más menos todos tienen la misma estructura por aquí tendremos unas ranuras vale unas ranuras que son los zócalos de la memoria ram que pueden ser variables no en número depende de la pasta que nos hemos gastado sobre todo y serán pares o impares también pues depende de el tipo de memoria ram que tengamos vale luego veremos que hay memoria ram que son dual channel triple channel quad channel lo que se colocan de dos en dos de tres en tres de cuatro en cuatro vale y en función de eso vale lo pueden ser incluso single channel y en función de eso vale pues esto tendrá más ranuras menos ranuras serán pares serán impares vendrán pintaditas en diferentes colores o como sea no de momento eso ahora nada un poco igual luego ya lo veremos en algunas placas base más antiguas vale porque en las actuales esto que os voy a poner aquí no existe vale tendríamos un puente norte y un puente sur al que normalmente están comunicados a través de un bus vale o north bridge que también se llama así no bridge puente norte y este vale el south bridge o puente sur bueno generalmente el puente norte lo que hacía era las funciones de controlar la parte de la placa base que contiene los dispositivos más rápidos los dispositivos más rápidos son la cpu la memoria ram y el primer zocalo que tendríamos aquí que sería la tarjeta gráfica vale actualmente este puente norte ya aproximadamente desde los procesadores dual core vale de intel era más o menos al año 2005 2006 o por ahí más o menos este chip desaparece vale y estas funciones que tenía este chip las pasa a asumir el procesador directamente vale entonces ya en los nuevos esto no lo veréis vale veréis este y este es el que se encarga de controlar todos los dispositivos que son más lentos dentro de la placa base como pueden ser pues todos los puertos de comunicaciones no el resto los zócalos vale pci pci express lo que haya por aquí debajo todas las conexiones de aquí detrás no los usb por ejemplo los sata vale todo ese tipo de conexiones generalmente entrada y salida que son más lentas no dentro del del equipo por una cosa no que tienen los ordenadores es que aquí cada uno va a su bola no uno va por la m30 el otro va por una carretera secundaria el otro va por la autopista el otro va por la autopista de alemania vale aquí cada uno va a su velocidad y como como le da la gana no lo cual muchas veces no es un problema porque genera lo que se llaman cuellos de botella no que bueno básicamente son como atascos no atascos ahí en la carretera cuando se juntan todos bueno más cositas tenemos por aquí detrás el panel trasero de conexiones al panel trasero de conexiones o también se dice no de entrada y salida no porque ahí están todos los conectores no que nosotros vemos por la parte de detrás del equipo tendremos alguna ranura más aquí dependiendo de lo nuevo o viejo que sea el ordenador pues podrán ser de diferentes tipos igual que la gráfica la gráfica por ejemplo podría ser si es un equipo muy 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 viejo podría llegar a ser una ranura de tipo pci luego las vemos vale podría ser una ranura agp dentro de las agp las hay de varias velocidades agp por 1 por 4 por 8 que serían las últimas que salieron y la podríamos tener si es un ordenador ya del 2005 para adelante vale pues pci express pci express por 16 que esto indica la velocidad a la que funciona este puerto y estas otras de aquí pues podrían ser pci las habría más antiguas incluso pero ya no creo que las veáis ya porque eso ya es más de hace por lo menos 30 años o por ahí a ver que yo he visto ordenadores viejos 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 que dices pero esto todavía existe en el mundo pues sí igual que hay coches clásicos no pues existen en el mundo y se usan vale pero bueno ya esas más antiguas tibes ranuras tipo besa no sé igual algunos acuerdan no sé de ese tipo de ranuras que eran negras muy largas muy largas no 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 sí sí hoy hoy ahí tenemos 11 madurito tenemos ahí he visto algunas por aquí en los campos que no hacen y funcionó sí 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 eso de los 486 exactamente y todavía algún pentium la lo llevaba y algún pentium 2 todavía también ya era más raro pero también bueno pues salvo esos dinosaurios vale que ya poco se ven no pues normalmente éstas serían pci o pci express dentro de las pci express tenemos muchas velocidades y tamaños no entonces la más larga y más rápida digamos es esta la de la gráfica que es la pci exprés por 16 y normalmente pues aquí solemos tener pci express por 1 pci express por 8 y en algunas placas base también de gama alta lo que pueden llevar varias tarjetas gráficas pues también podríamos encontrarnos por aquí debajo alguna ranura más de pci express por 16 pero con el objetivo vale de conectar tarjetas gráficas no otras cosas aunque a veces funcionan a dos velocidades por 8 y por 16 y podríamos conectar también hay otra cosa que no fuera una tarjeta gráfica pero están pensadas normalmente pues para placas en las que podemos conectar 2 3 y 4 tarjetas gráficas bueno por aquí vamos a tener un conector que puede tener solamente 4 pines o puede tener 8 pines mal que se llama a tx 12 marea tx 12 que es de alimentación de 12 voltios y éste lo que se encarga es de alimentar a la cpu esto también es un concepto esto es un cable que viene directamente de la fuente de alimentación a la placa base antiguamente a tx 12 entonces se decía que es un conector que viene de la fuente de alimentación se conecta directamente a la placa base para alimentar la cpu en cpu que ya requieren vale que tiene muchos vatios no que tiene mucho consumo y y antiguamente vale pues esto no existía antiguamente todo se alimentaba desde la placa base directamente ya venía un conector de la fuente de alimentación mal que sería este de aquí que antiguamente era la tx 20 ahora es el atx 24 oe a tx vale entonces bueno decía que este otro vales en la tx y a tx o versión extendida del de la tx y también se le llama a tx 24 que tiene 24 pines y este mal es un conector del cual viene un cable de la fuente de alimentación y alimenta a todo el resto de la placa base no pero este de aquí es exclusivo para la cpu como dice pero vale más cositas bueno por aquí podemos tener diferentes componentes electrónicos que lo que hacen es cambiar los voltajes no que tienen que ir a las diferentes partes de la placa base o a la rango al procesador y tal que estarían por aquí normalmente alrededor de de la cpu luego solemos tener por aquí varios chips algunos son controladores por ejemplo de la tarjeta de sonido de la tarjeta de red vale de los diferentes componentes vale de entrada y salida y tenemos también otros chips como por ejemplo el de la bios suele ser una memoria de tipo rom de read only memory no memoria de solo lectura en la cual se va a almacenar este programa vale la bios que es el sistema básico de entrada y salida que ya hablaremos un largo y tendido de él y el cual nos permite hacer configuraciones sobre todos los componentes que están en la placa base de la tarjeta gráfica todos los componentes que están y que se conectan en la en la placa base tarjeta gráfica tarjeta de sonido usb es cualquier puerto memoria ram vale podemos configurar velocidades por ejemplo podemos configurar voltajes también bueno muchas cosas que ya veremos tranquilamente y para que nosotros como esto está normalmente una memoria de tipo rom vale read only memory no memoria de solo lectura para que nosotros podamos hacer cambios no en esa configuración vale pues lo normal al esquema bien esté en una memoria de tipo flash vale esta bios puede ser que sólo tengamos una y hay placas base por ejemplo esto lo introdujeron un fabricante que se llama gigabyte o gigabyte como lo queráis decir vale que introdujeron lo que era la dual bios vale que en lugar de venir un chip pues venían dos vale uno positivo soy tonto y otro por si lo pierdo no o algo así no era el dicho ese no bueno un poco para que se quede ahí de backup vale uno de ellos por si la otra vida se corrompe o lo que sea vale pues que tenga ahí la otra para poder seguir arrancando el equipo porque al final lo que me permite la bios es realmente poder arrancar el equipo y en la que tiene la secuencia de programa que va a testear todos los componentes del equipo durante el arranque y una vez que comprueba que todo está bien vale que el disco duro funciona que no hay errores vale la memoria ram funciona y todo lo demás vale pues entonces da paso a que pueda arrancar el sistema operativo pero si la bios no funciona vale pues el resto tampoco funciona por mucho que lo demás esté bien y entonces para esta memoria flash vale pues necesitamos una pila vale una pila que pueda almacenar los cambios esta pila es una pila de esas tipo botón no de esas más grandes vale y es una pila de tipo cr2032 de 3 voltios vale vale pues más cositas que tenemos aquí esta pila bueno pues tiene una duración depende vale depende de si el equipo está enchufado desenchufado vale si lo usas mucho si lo usas poco puede durar entre 5 10 años yo he tenido algún equipo que me ha durado más incluso vale y bueno pues pues luego cuando cuando se agota digamos que los cambios que tú has hecho en la bios vuelven a los valores de fábrica por defecto a los que están en la memoria de tipo rom y normalmente pues te avisa no de que hay algún error no en el arranque durante un proceso que es el que cuando tú arrancas el ordenador aparece una pantalla negra que empieza a hacer ahí cositas no con letritas blancas hay un ratito no hasta que ya arranca el sistema operativo y ese proceso vale se llama el post de la bios vale entonces durante ese proceso si encuentra algún error pues se para y nos informa del error vale también a veces lo podemos notar en el propio sistema operativo vale porque a veces ese error nos dice pues si hay un error en el cemos por ejemplo no que es como se llama esa memoria no o a veces nos da otros mensajes vale pero ese puede ser uno de ellos y no dice pues pulsa no sé cuantitos normalmente la tecla indicada para entrar en la bios que suele ser suprimir o f2 depende también del equipo no pueden ser otras teclas no hizo pulsa la tecla suprimir o pulsa intro para continuar y tú puedes continuar y arrancar el sistema operativo lo que pasa que cuando arranques el sistema operativo lo que va a ocurrir es que en la fecha y hora vale pues va a haber una fecha y hora como de hace 3-4 años o cuando haya salido esa esa placa base no de fábrica digamos 3-4 años atrás no y la hora diferente entonces eso también es una señal no de que la pila de la bios posee se ha agotado vale nos quedaría aquí una cosilla más que sería esta de aquí vale que esto sería el panel frontal de conexiones bueno vamos a ver también de entrada y salida por ejemplo bueno aquí normalmente por ejemplo si estamos en un equipo de sobremesa no de esto de caja grande no vamos a tener unas lucecitas no en la parte frontal de la caja no por la encendido pues quizás la de actividad del disco duro que suele ser una roja no que está parpadeando tenemos el botón de encendido en algunos equipos también no el botón de reset esto depende un poco no de del equipo vale pues algunos tienen más cosas otros menos mal y otros son una discoteca no también seguro que todos tenéis una discoteca estoy segura porque como habéis dicho que soy frikis seguro que tenéis ahí el el ordenador de super leds a que sí yo no a mí me molan por la noche crean un ambiente muy chulo no que va a ver depende del color que pongas o si lo pones así que esté parpadeando todo el rato molesto claro pero eso tiene su configuración también para para poderlo dejar fijo o ponerlo un color específico o tal que normalmente suele ser un conector que hay por aquí vale que se suele llamar también rgb en las placas así lo que lo tienen claro y iba a decir algo ya se me olvidó a valerlo el panel frontal vale en el panel frontal lo que tenemos son todas esas conexiones de esos leds vale de esos botones vienen a conectarse aquí vale a unos pines que hay aquí entonces que se conecta pues se conecta el hd de leds vale hd de leds que éste sería ese ese led no que parpadea cuando está encendido el equipo a veces es rojo a veces es de color depende ya os digo eso y ahora es muy variable antiguamente siempre solían ser rojos vale y parpadea cuando hay actividad en el disco duro tenemos también el power leds vale que normalmente viene ahí serigrafiado en la placa base como pw leds que es de color verde o azul o el que sea depende de la placa igualmente o sea de la caja vale de si es más molongui o menos molongui luego tenemos otro que es el spk o speaker a veces viene también directamente puesto así como speaker esto es para el altavoz de sistema el altavoz de sistema es ese altavoz lo que cuando tú enciendes el ordenador y todo está bien ha pasado el post de la bios hace pip que eso es signo no de que el ordenador está sano sanote puro machote no y entonces ya arranca el sistema operativo tendríamos tendríamos por aquí a ver qué más me falta uno que me estoy dejando aquí hd leds power leds pk a el pw switch pw switch o pw sw a veces viene como sw a secas esto es el botón de encendido y luego tendríamos si tenemos botón de reset pues el botón rst o también serigrafiado como reset directamente vale que sería para resetear el equipo no y luego por aquí bueno suele estar por aquí hay una serie de conectores vale y dentro de estos conectores que bueno voy a incluir aquí también como el frontal vale pero estarían aquí tenemos puertos usb por ejemplo si tenéis un ordenador que tiene una un lector de tarjetas sd vale o multi tarjeta de la que sea vale pues si se va conectado por usb y se conecta directamente aquí no y bueno pues depende también el tipo de equipo que tengamos más viejo más nuevo pues tenemos usb es 1.0 2.0 3.0 3.1 no el tipo de versión no que corresponda en cada caso vale me vais a ver mucho que voy a hablar de cosas viejas vale también pero porque las cosas viejas existen están y se usan vale no hay más que vayáis por el metro y veáis una de esas máquinas iban a decir máquinas traga perra no traga perra no traga traga tarjetas no traga tarjetas las las de recargar la tarjeta y no sé si alguna vez os ha pasado que estuviera el sistema operativo de esa máquina estropeado y sabéis que sistema operativo tiene por ejemplo los los linus no no tiene aquí en madrid todas tienen windows todas las que yo he visto estropeadas vamos windows 2003 por ejemplo sin ir más lejos incluso he llegado a ver alguno con windows 2000 o sea viejo viejo vale muy viejo y por tanto el equipo que tenga eso vale o el hardware que tenga ese sistema operativo tiene que ser viejo también porque yo un ordenador de ahora vale hay ciertos sistemas operativos más antiguos que no puedo poner porque ese software no no entiende del hardware de ahora vale entonces directamente no funciona como si vosotros intentarais instalar un windows 98 por ejemplo en un procesador no sé si era de más de 2 gigahercios vale ya no os deja tiene que ser de menos creo que eran 2 gigahercios pero bueno en cualquier caso que hay límites vale entonces ya es esos equipos y ese hardware vale eso ya me indica que tienen que ser viejos que no son de ahora vale he ido a sitios donde tenían temas de estos del registro y tal de pueblos vale no me refiero a registros así grandes de estos donde te cobran el ibi del ayuntamiento o lo que sea que tenían un pentium un pentium de esos que tenía más mierda pero que la mierda hasta era buena vale en el sentido de que si la quita más dejaba de funcionar sabes y había que tener un cuidadito con ese equipo porque claro luego para encontrar piezas y para y tenía todo lo de toda la información de todo el pueblo ahí y el programa yo estoy trabajando en el colector de salvagas de cataluña y el sistema no se había cambiado hacia 14 años y controlaba todo el colector de aguas saladas de la sanidad de cataluña ya cuando te digo todo eh claro 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 pero tú piensa claro que a lo mejor eso es un programa específico que han hecho para eso que es que está ahí y si lo quieres migrar a un equipo que tenga un sistema operativo más nuevo y que tenga un hardware más nuevo pues tienes que volver a programarlo volverá a ser literario claro entonces eso cuesta dinero y normalmente no es poco dinero vale entonces pues lo que lo que se encuentra muchas veces en las empresas son equipos no que son muy viejos vale pero precisamente por eso tú vas a un hospital y en los hospitales hay equipos viejos sistemas operativos viejos vale pero porque hay máquinas por ejemplo máquinas de radioterapia o cosas así bueno ahora ya en casi todos los hospitales las han renovado pero yo he estado en hospitales en los cuales tenían máquinas de radioterapia que tenían 30 años vale pues claro el equipo que gobernaba esa máquina pues era un equipo de hace 30 años y eso se sigue viendo vale las máquinas todavía hay hospitales que tienen equipos de ese tipo viejos vale viejo pero muy viejos y entonces bueno pues esto lo vais a encontrar vale igual que tampoco será descabellado que de pronto hablemos de de un Windows 2003 server vale en lugar a lo mejor de un 2019 o bueno que hablemos de los dos no pero os quiero decir porque todavía esos lo vais a encontrar entonces bueno ya sabemos que de base eso es inseguro no tener un sistema operativo antiguo no un 2003 server por ejemplo sin ir más lejos pero pero bueno si lo tienes porque lo tienes que tener vale porque no queda más remedio porque hace su función y se asume el riesgo de lo que pueda pasar vale porque es más barato digamos el el asumir el riesgo no que el cambiar toda toda esa infraestructura el generar un nuevo programa vale y todas estas cosas pues pues os lo vais a a comer vale y y vais a tener vale pues que tratar la seguridad no desde donde se pueda en ese tipo de de equipos no entonces bueno por eso y por eso también os hablo de hardware viejo hardware nuevo vale y todas estas cosas porque todo esto lo vais a lo vais a encontrar vale vale yo creo que no me dejo aquí ningún a ver si me dejo algo muy importante vale que serían bueno pues puertos que puede haber aquí no de entrada y salida también vale que pueden ser por ejemplo los sata vale los serial ata que sería para conectar discos duros no unidades ópticas también también puede haber varios para conectar varios discos vale o pueda haber muchos más varios por así decirlo que sería para conectar los discos y además poder hacer por ejemplo un raid espejo no como una copia exacta de esos discos lo que están ahí si tuviéramos por ejemplo bueno pues conectores más antiguos pues suelen estar por aquí y depende del equipo pues vendría uno o dos y serían los conectores id vale id vale que eran más antiguos vale luego todo esto lo voy a enseñar por si alguien no lo ha visto bueno yo entiendo que casi todos lo habréis visto pero por si acaso vale bueno pues esto sería un poquito el esquema de nuestra placa base no y luego ya pues todos estos componentes no que están aquí pues se conectarán aquí hay dudas preguntas existenciales algo que añadir algo que se me olvide se me olvida una cosa dime bueno como pequeña ahora las placas tienen la entrada hasta de discos duros en dos ah si es verdad si que suele estar bueno por aquí o por aquí vale exactamente vale y dos que son unos disquitos que son ssd alargados como si fueran una tarjeta más o menos del tamaño de una tarjeta de memoria ram vale y que van directamente aquí a la placa base no y que tienen mayor velocidad puede haber uno puede haber dos si es una placa de intel puede haber un m2 no y un optan por ejemplo vale pues eso también y se me olvida otra cosita vale importante vale que es un conector que hay aquí que puede tener tres o cuatro pines normalmente cuatro vale que es el cpu fan pues es para conectar el ventilador con el disipador bueno el ventilador que es el que gira no el disipador no le hace falta nada vale pero al ventilador que va conectado aquí a la cpu y que suele ser suele tener cuatro pines porque uno de ellos es como un sensor vale y que en función de la temperatura que tenga la cpu pues aumentará las revoluciones por minuto del ventilador vale o la bajará habrá más ruido menos ruido y luego bueno pues por aquí suele haber alguno más que estos ya suelen ser de tres aunque también pueden ser de cuatro dispuestos en diversas partes de la placa base que simplemente se llaman ch fan vale ch fan de chasis fan vale y que son esos ventiladores pues que van conectados no a la caja y ahora sí creo que no se me olvida nada más aparte de los diversos chips vale que puede haber por aquí que con como os he dicho normalmente son controladores de disco duro controladores de tarjeta gráfica controladores de la tarjeta de sonido de la tarjeta de red vale todas esas cosillas esta parte de aquí detrás vale el panel trasero vale mi tipo ya trae por aquí vale pues en el panel trasero normalmente lo que vamos a tener son puertos usb no varios de varios tipos ¿no? depende también del equipo como decía pueden ser 1.0 si son muy antiguos 2.0 que suelen venir en color blanco 3.0 color azul ¿no? 3.1 me prefería de 3.2 también ¿vale? básicamente todos son compatibles normalmente hacia atrás lo que cambia mayormente es la velocidad ¿no? a la que a la que funciona ¿no? pues cuanto mayor es la versión ¿no? mayor velocidad igual en los ata también tenemos versiones ¿no? en muchos tipos de conectores ¿vale? pues también tenemos versiones y ocurre lo mismo ¿no? pues mayor velocidad generalmente aparte de los puertos usb que pueden venir 4, 6, 8 lo mismo igual depende de la placa base ¿vale? pues podemos tener por ejemplo puertos relacionados con la gráfica ¿no? y dentro de los puertos relacionados con la tarjeta gráfica cuando la tarjeta gráfica es integrada en la placa base pues es decir que no la tenemos conectada aquí ¿vale? sino que está integrada pues ahí podemos tener por ejemplo HDMI ¿no? de VI VGA y VGA podemos tener también DisplayPort ¿no? VGA ¿vale? esto ya es algo antiguo ¿vale? sería una conexión de tipo analógico y luego pues depende ya del equipo pues tenemos HDMI, DVI, DisplayPort lo normal actualmente ¿vale? es que sea o bien HDMI o bien DisplayPort ¿vale? incluso ya los DVI ya es algo que también se ha quedado obsoleto ¿vale? entonces bueno estas dos las veréis a lo mejor en equipos más antiguos ¿vale? y estas dos pues si son malilla de equipos más nuevos ¿no? y son conexiones digitales ¿no? totalmente y insisto esto es cuando la tarjeta gráfica está integrada ¿vale? yo la puedo poner como un dispositivo aparte ¿no? en esta ranura de PCI Express x 16 o puede estar integrada en la placa base y la diferencia ¿me podéis decir cuál es? el tiempo de una tarjeta gráfica que es más potente si mira básicamente es que una tarjeta gráfica lo pongo por aquí debajo ¿vale? una tarjeta gráfica es como un ordenador en miniatura ¿vale? tiene su procesador que es su GPU tiene sus memorias RAM ¿vale? aquí tiene su interfaz bueno se me ha quedado ahí un poco más para abajo la voy a poner al revés ¿vale? su interfaz PCI Express o la que sea ¿vale? y sus conexiones ¿vale? de entrada y salida que son HDMI de V y tal ¿no? pero en este caso ¿vale? cuando esta tarjeta se conecta aquí a esta ranura os digo es como otro ordenador dentro ¿vale? del ordenador propiamente pero incluso mucho más potente ¿no? que el ordenador en sí y tiene sus su auto capacidad digamos ¿no? su propia capacidad de gestionar sus gráficos, sus datos y tal por sí sola ¿vale? cuando yo tengo una tarjeta gráfica integrada yo no tengo GPU yo no tengo memoria RAM dedicada ¿vale? para gráficos con lo cual esto para que funcione esta tarjeta gráfica tengo que tomar esto de algún sitio ¿de dónde lo tomo? pues del procesador que tiene el equipo y de la memoria RAM ¿vale? que tiene el equipo con lo cual le resto prestaciones al equipo para poder hacer todo el procesamiento de los gráficos ¿vale? entonces esa es un poco la diferencia ahora mismo hay tarjetas gráficas integradas que son muy buenas y muy potentes esto normalmente suele estar integrado en el procesador tanto de Intel como de AMD ¿vale? antes en algunas placas antiguas también podíais encontrar aquí un chip dedicado solamente para los gráficos pero para este tipo de gráficos ya integrados y bueno ahora mismo pues a lo mejor no hay tanto problema ¿no? pero ha habido épocas ¿no? en que por ejemplo juegos ¿vale? tipo los Sims o cosas de esas pues no podías jugar con ellos en una tarjeta gráfica integrada ¿no? necesitabas una dedicada ¿vale? que es como se llama a estas ¿no? actualmente pues bueno habrá juegos obviamente que requieren mucha tarjeta gráfica o incluso una tarjeta gráfica en particular y que no puedas jugar con ellos pero ya cada vez es menos problema ¿vale? antes era un problema porque es que incluso si abrías a lo mejor no sé un vídeo de YouTube mismamente ¿vale? pues incluso se veía mal ¿no? se veía y pixelado o a veces se paraba ¿vale? pero era por la gráfica no era por la conexión de internet ni nada de eso ¿vale? ahora mismo esos problemas no hay se ven perfectamente ¿vale? es súper fluido incluso en ordenadores Warri PES que tienen integrada ¿vale? funcionan súper bien no sé si conocéis estos Chewy ¿conocéis los ordenadores Chewy? no y yo sí no sí 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 pues son unos ordenadores súper pequeñitos que bueno los venden en Aliexpress en Amazon ¿no? bueno y en más sitios los venderán pero ahí los anuncian mucho ¿no? y son ordenadores que tienen un procesador de los de más baja gama de Intel que son los Celeron bueno ni siquiera son Celeron son otro modelo pero bueno de ese tipo que valen ciento y pico euros ¿no? ciento cuarenta ciento sesenta euros una cosa así y que tienen su su gráfica integrada y yo no sé si tú le tienes pero yo tengo uno uno de esos no la verdad no tengo ninguno pues yo lo compré por probarlo simplemente y bueno dije bueno aunque sea para cosas para War o tal pues aunque sea una mierdecilla ¿vale? pues pues me sirve y funciona súper bien y graba vídeos súper bien y y vamos que para lo que es flipas son estos yo tengo este el Chewy Hero Box que ahora ha subido muchísimo de precio porque yo lo compré por ciento sesenta me parece o sea que ha subido de precio además justo este este modelo ¿vale? y son los Celeron estos J4125 es del tamaño o iba a decir del tamaño de un router pero es que los routers son ahora más grandes ¿vale? pequeño como la palma de una mano vamos de una mano tirando a grande no la mía que es pequeñita pero pero por ahí y estos tienen su gráfica integrada pero un segundo que como aquí joder pues sí que ha subido ¿eh? y tienen todo ¿vale? incluso tienen su VGA su HDMI su tarjeta de red ¿vale? tenemos aquí conectores de USB de los pequeñitos de los grandes como los del móvil ¿vale? de los grandes también o sea USB-C USB-B ¿vale? tiene Bluetooth tiene Wi-Fi ¿vale? tiene todo todo lo que necesitas y funciona super bien super bien tiene 8 GB de RAM los hay con 16 también el disco duro este es más pequeñito pero los hay con 512 y con 1 TB también de disco duro 4 núcleos de procesador están bien yo he probado aquí cosas como hombre renderizar un vídeo por ejemplo ¿vale? pues claro yo a lo mejor en este ordenador que estoy ahora un vídeo de una hora me tarda 10 minutos y en ese pues a lo mejor me tarda casi la hora también ¿vale? más o menos pero pero lo hace están muy bien están súper bien y estos luego los tiene más chiquitines en plan así como cubito no sé si aquí abajo a lo mejor lo ponía estos estos que los hay incluso claro pero ya tendrá más prestaciones bueno tampoco mucho más la verdad es accesible la verdad así pero si no no y es que bueno tienes la pantalla lo pones detrás de la pantalla es que ni lo ves exacto y tienen todas las las conexiones este tiene displayport la tarjeta de red los usb el hdmi que es raro ahora ya ahorita está para un proyector de esos activos y bueno el otro por ejemplo que trae vga incluso que que también para un proyector antiguo o una pantalla antigua lo puedes poner ahí pero vamos están están completitos y no ocupan nada no sé si aquí si aquí si aquí si aquí si aquí si 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 no no y son 4k y todo eso tiene muy buena resolución eh tiene muy buena resolución no yo me quedé alucinada porque yo pensaba que con esto no vas a poder hacer nada más que bueno pues el uoro tal pero dije para las cosas así de la universidad y tal mientras estoy en la habitación y no me ocupa sitio y tal pues guay pero no no si si hace cositas cositas duras y puedes abrir muchas cosas a la vez gráficos o a la vez y no tiene ningún problema es un intel si este es un intel los hay también de de amd pero estos esto es el bueno este y el y el hero box vale son son de intel pero bueno tienes muchos muchos modelos incluso tienes eh peces de este estilo en plan para gamers ajá ah que yo no me compraría uno tan pequeñito ahí para gamers pero bueno y tienen tarjetas ssd y por lo menos un terabyte para poder tener todo lo que tienen en este estilo si pero los tienes o sea estos equipos mira este por ejemplo tiene 8 gigas y 512 pero el hero box por ejemplo este si lo abres le puedes meter otro disco de de ssd aparte del que ya trae del que ya trae de serie creo que la memoria también eh este molado este está muy bien la verdad que está muy bien luego os lo enseño y la verdad que tiene buen rendimiento y para la gente así que a lo mejor no se quiera gastar mucho dinero en un ordenador bueno yo os digo que he instalado máquinas virtuales aquí incluso ya por probar porque dije bueno hasta donde llega esto pues he instalado máquinas virtuales y bien y las abré y las no es no es la panacea no podré abrir 30 o 40 o las que sean no pero más de dos vale pero pero bueno pero que las hace y funciona y ya os digo y renderiza vídeo y el vídeo queda perfectamente y tiene muy buena resolución o sea tiene bluetooth también tiene todo chiquitito pero vamos lo han subido de precio un montonazo eh porque yo lo compré eran 160 estuvo estar ¿por qué para introducirlos? porque para introducirlos se había que ponerlos a un buen precio ya estos los niveles lo llame si pero ya este este bicho ya cuando lo compré luego así mirando ya llevaba tiempo vendiéndose si no se pero el precio está bien que tienes una pantalla unas cositas así sencillitas y tienes un ordenador para ir ya si a ver si mal de precio no está pero bueno oye que son 50 euros que ha subido que no es poco bueno 59 no no es poco pues eso